... Desconocida y radiante, Armenia fue en el pasado un territorio de casi 400.000 kilómetros cuadrados, situado entre los mares Negro, Caspio y Mediterráneo. Actualmente la República de Armenia está al noroeste de lo que fue la Armenia histórica y linda con Georgia, Azerbaiyán, Irán y Turquía. La prodigiosa adaptación de los sucesivos pobladores armenios, su ejemplar fortaleza espiritual y el arraigo de una cultura imperecedera han hecho posible la consolidación de una estirpe gloriosa que durante milenios ha mantenido vigente la herencia de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, este pequeño país de casi 30.000 kilómetros cuadrados se ha convertido en una nación laboriosa y moderna, capaz de satisfacer la demanda turística más exigente. Visitar Armenia significa penetrar en las raíces más puras de la humanidad y descubrir uno de los enclaves legendarios más fascinantes de Europa. El eco de la flauta Duduk, hecha con la madera del albaricoquero y símbolo de la identidad armenia, impregna el templo de Garni. Su melodía rememora el pasado de un pueblo que data del tercer milenio antes de Cristo. Armenia nace y crece entre el Cáucaso Sur, la meseta iraní y Asia Menor, y durante largos periodos de su historia fue ocupada por persas, romanos, árabes, bizantinos, mongoles y turcos. El esplendor llegó con Tigranes II. Durante su gobierno, el territorio armenio se extendía desde el Mar Caspio al Mediterráneo y Egipto. Cinco siglos después, la creación de un alfabeto propio generó la proliferación de manuscritos y pergaminos prodigiosos. La deportación y las masacres turcas se incrementaron con el genocidio de 1915 y los armenios se dispersaron por el mundo. Hoy el número de armenios es de 10 millones. Tres viven en la madre patria y el resto componen la diáspora en más de 120 países. Descrita como un tesoro al aire libre, Yerebán es la mayor ciudad y la capital de Armenia. Su valor cultural y artístico está avalado por sus más de 40 museos y muchos de los 4.000 monumentos del país. Y también es una metrópoli enormemente hospitalaria en la que se palpan los valores de un país caracterizado por la paz, la seguridad y la estabilidad política. El lugar perfecto desde el que explorar la riqueza de una tierra que durante siglos ha luchado por subsistir entre sus vecinos geográficos. En la provincia de Cotahic, junto a Yerebán, se alza Catojique, la iglesia principal del monasterio de Gegard. Su nombre hace honor a Santa María, Madre de Dios. Decenas de cachcars, cruces de piedra tallada, conmemoran una victoria militar, recuerdan a una persona fallecida o glorifican un evento importante de la historia nacional. El recinto sagrado, Patrimonio de la Humanidad, está compuesto por varias capillas, cámaras y tumbas excavadas en las rocas y altos relieves como el escudo de armas de la familia Prócian, un cordero atrapado por un águila entre dos leones encadenados. Ghegar, además de importante centro de peregrinación, es un lugar magnífico para celebrar los ritos nupciales. Las bodas armenias tienen un momento cumbre, el instante de la coronación de los novios, un gesto que simboliza el reinado sobre su futuro hogar conyugal. De camino a Ghegar se halla otro fabuloso tesoro soportado por 24 columnas jónicas de basalto, el Templo de Garni, destruido por un terremoto en 1679 y reconstruido en la época soviética. El templo fue levantado en el siglo I después de Cristo por el rey armenio Trat I Arsakuni y dedicado al dios pagano Mir o Mitra. Tras el asentamiento del cristianismo se cree que fue residencia veraniega de los reyes armenios que lo describían como una casa de frescor. Su refinamiento complementa otra de las maravillas de la Reserva Estatal de Kosrov, la espectacular sinfonía rocosa de piedra en forma de tubos de órgano de iglesia. La calurosa acogida de las gentes de Garni nos brindará la oportunidad de asistir a la elaboración del inconfundible lavash, el pan armenio hecho con harina, agua y sal. Tras el amasado la pasta se introduce y se pega contra las paredes del tonir, el horno familiar que originará una especie de tortilla flexible ideal para rellenar con diversos y sabrosos ingredientes. Testigo de un glorioso pasado irrumpe el majestuoso templo de Edvarnoch, próximo a Etzmiadzin. Su robusta estructura y la intrincada combinación de arcos y contrafuertes revelan el alto nivel de la arquitectura armenia del siglo séptimo. El complejo monumental constaba del templo en sí y del palacio del Catolicos o suprema autoridad de la iglesia armenia, Nersés III. Edvarnoch es patrimonio mundial de la UNESCO por su valor artístico y la originalidad de sus capiteles con forma de cestas de mimbre. El Ararat se divisa desde Edvarnoch, la montaña donde, según la leyenda, se posó el Arca de Noé. Hoy en territorio turco es un gigante de 5.000 metros de altura, un tótem sagrado para los armenios que se consideran herederos de Noé, el repoblador de la tierra tras el diluvio universal. El punto más cercano al Ararat es el monasterio de Korvirab. Aquí fue encarcelado San Gregorio el Iluminador, primer pontífice de la iglesia armenia, antes de sanar al rey pagano Trat III de una enfermedad incurable. Gracias a este milagro, el rey abrazó la cristiandad y Armenia fue la primera nación que hizo del cristianismo su religión oficial en el año 301. Los viñedos inundan el valle del Ararat, pero sobre todo proliferan los albaricoques, prunus armeniaca en latín o ciruela armenia. Dicen que en Armenia está su origen porque han aparecido huesos de albaricoque con 3.000 años de antigüedad en las ruinas de Garni. El nombre de Yereban o Ereban deriva de esta fortaleza del periodo Urartu llamada Erebuni. Está dentro de los límites de la capital de Armenia y es un excelente recordatorio de que Yereban es una de las ciudades más antiguas del mundo. Los vestígios arqueológicos expuestos en el Museo Erebuni lejitiman esta afirmación. Erebunin Ereban Ereban y se muestran a la zona de la zona, 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 se muestran a la zona. A tan solo 50 kilómetros de Jerevan, sobre la ladera sureste del monte Tejenis, se extiende la pequeña localidad de Sacazzor, un acreditado resort de ski desde hace más de 50 años. Las infraestructuras globales de Sakazor, que en armenio significa Valle de las Flores, son de una calidad técnica excelente y por ello esta deliciosa localidad deportiva es un destino turístico prioritario en cualquier época del año. Yereván, rediseñada en los años 20 por el arquitecto armenio Alexandre Tamanian, hoy ha multiplicado por seis su población. La madre armenia ensalza el valor de las mujeres combatientes por la libertad y por la paz y en el museo y monumento del genocidio arde una llama eterna en honor a las víctimas de 1915. El nombre real del país, Hayastán, procede del mítico guerrero Jaik, que según el paganismo fue descendiente de los primeros dioses y que para el cristianismo desciende de Jafet, hijo de Noé y fundador de la nación armenia. La figura del genial compositor Aram Kachaturian preside el edificio que contiene la ópera y el Teatro Nacional de Ballet, un centro cultural muy prestigioso, con capacidad para más de 2.500 personas. La envidiable calidad acústica del auditorio Kachaturian a veces adquiere propiedades emotivas, sobre todo cuando se interpreta alguna pieza romántica del ilustre poeta y músico Sayad Nova, el rey de los cantares, considerado como el más grande intérprete y compositor folk de la región del Cáucaso. Las voces de este grupo coral y los acordes del tar y el laúd oriental irradian un dulce clima patriótico. Estamos en el Aragats, el punto más alto de la República de Armenia, un volcán extinto, compuesto por cuatro picos alrededor de un profundo cráter helado. El lago Kari, o lago de piedra, está a 3.250 metros de altitud. Este espléndido entorno natural atrae a los alpinistas de todo el mundo y en verano se convierte en un paraje óptimo para las excursiones turísticas. Por aquí es normal encontrarse con los Yazidi, un grupo étnico de origen kurdo que defiende a ultranza la inalterable homogeneidad del clan familiar y cuya organización social está basada en el sistema de castas. Amberd, que en armenio significa fortaleza en las nubes, posee un vetusto castillo destruido por los mongoles en el siglo XIII. Sus gruesas murallas de piedra cuelgan de una ladera del monte Aragats y parece que vigilan en silencio la hermosa iglesia de 1026 anclada en el fondo del valle. Giumri Giumri resurgió tras el brutal terremoto de 1988. Pocos edificios como la iglesia armenia de San Nisán o la ortodoxa rusa quedaron en pie. El talento creador del pueblo armenio y la tenacidad de los 250.000 habitantes de Giumri han hecho posible la restauración y el embellecimiento de la segunda ciudad más importante de toda Armenia. Son célebres el Museo Nacional de Urbanismo y Arquitectura y la soberbia representación escultórica de la madre armenia sobre el parque central Gorky que inmortaliza la memoria de los patriotas caídos en la Segunda Guerra Mundial. Albert Bardanyan es un artista armenio de renombre universal que tiene su estudio-taller en Giumri. Sus esculturas han recorrido el mundo entero y muchos países exponen con orgullo sus trabajos que sistemáticamente expresan conceptos tan universales como la paz, la esperanza, la guerra y el dolor. De sus manos milagrosas brotan obras tan delicadas como esta atractiva silueta de mujer. En dirección al norte, Camino de Lory uno de los diez marces o provincias del país el horizonte se ensancha fastuosamente. Es una zona espectacular potenciada por los montes Bazum que suavizan el aire frío de la vecina Georgia y proporcionan el clima idóneo para realizar acampadas en medio de una soledad reconfortante. Y si la aventura al aire libre no satisface plenamente este lujoso hotel es la alternativa ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Situado junto al cristalino río de Ved puede ser un estupendo punto de partida para efectuar largas caminatas y explorar el mágico embrujo de las mesetas norteñas de Armenia. Al abrigo de los campos de cultivo de Lory Bird, un antiguo asentamiento durante el segundo y tercer milenio antes de Cristo se detectan los símbolos religiosos que anuncian la aparición de una fortaleza que fue el estandarte defensivo de la capital del reino de Tashir Zoraget. Un extenso dominio que abarcaba territorios de la actual Armenia, Azerbaiyán y Georgia en el año 989 de nuestra era. El fuerte Lory tiene la impronta seductora de los enclaves medievales y aunque esté casi deshecho es fácil deducir la impenetrabilidad que le caracterizó hace más de diez siglos. Una nueva sorpresa nos espera en Ozún. La basílica con bóveda reconstruida en el siglo VIII por el católicos San Jován III de Ozún. Además de su lograda conservación este templo es un sagrario artístico de gran importancia para la cristiandad porque según parece entre sus muros se halla la imagen de piedra más antigua que se conoce de Jesús con la Virgen. Los reincidentes kachkars pregonan la cercanía de otro monumento religioso. En este caso es el monasterio de Sanajín cerca de la ciudad de Alaberdi. De nuevo al contemplar su compleja estructura interior se pone de manifiesto el altísimo nivel de las construcciones religiosas desarrolladas en Armenia durante los siglos XI y XIII. No es menos llamativo el monasterio de Hakpat también en las proximidades de Alaberdi y al igual que Sanajín patrimonio de la humanidad. Las cruces armenias son los grabados en piedra más característicos. No existen dos iguales y los tres brazos de la cruz terminan generalmente en un triple bucle. El follaje ornamental que crece desde la base simboliza la vida o la resurrección tras la muerte. La Badarak o Divina Liturgia está a punto de comenzar en el monasterio. Tras las velas el celebrante entra en el templo y se entona un salmo en honor de Jesucristo el Korhort Korin que expresa el misterio profundo de la divinidad del Hijo de Dios. Luego el sacerdote reconoce su fragilidad humana ante todos y esparce el incienso sagrado. Este desfile es el inicio de la liturgia de la palabra y la eucaristía los dos componentes esenciales de la Santa Misa de la Iglesia Apostólica Armenia. Por fuera parece un monasterio más sin embargo el recinto fortificado de Actala aloja en su interior una de las joyas de la región de Tumanían. Los frescos de estilo bizantino que adornan la Iglesia de la Santísima Virgen representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento con una exuberante gama de colores. Un largo repertorio de santos cristianos como Cirilo de Alejandría Eusebio de Cesarea Basilio el Grande Clemente de Roma o Gregorio el Iluminador adornan las paredes y cúpulas de una iglesia única hábilmente cercada por una muralla de roca basáltica. En Yereván el suelo de la Plaza de la República es como una típica alfombra armenia y la tufa piedra volcánica originaria del país le da un tono rosado a los edificios. Y de la resplandeciente superficie urbana al abismo luminoso de la capital el metro orgullo de la ciudad. Con diez estaciones y un recorrido de trece kilómetros es la forma más rápida de moverse por la ciudad. Fue inaugurado en 1981 y su construcción duró solo nueve años. San Mezrop Mastoch creó hace mil seiscientos años el alfabeto armenio. Detrás de él las treinta y seis letras originales del idioma de Armenia y más arriba el Matenadarán o Instituto de Manuscritos Antiguos. Durante la época precristiana se utilizó un sistema jeroglífico llamado Meenagir o Escritura de Templo Pagano. Armenia es una de las pocas civilizaciones de la historia que adoraba a un dios de la escritura y la ciencia el dios Tir. Matenadarán es un templo de sabiduría visitado por miles de personas al año que asombradas contemplan ejemplares como este volumen de 27 kilos de peso junto a un calendario de iglesia de tan solo 19 gramos. El Evangelio con tapas de marfil de Etzmiadzin El Parzatumar primer libro impreso armenio Obras en árabe persa griego sirio o latín y centenares de tratados de filosofía derecho medicina o astrología componen un inventario documental de más de 17.000 manuscritos Además de museo Matenadarán es el principal centro de investigación de la inabarcable cultura de Armenia El territorio de Ijeván está al pie de la sierra de Paitapar la sede del monasterio de Makarabank La iglesia principal fue edificada en 1205 con roca volcánica la andesita rosa y su decoración exterior es sencilla y hermosa a la vez bandas ornamentales sobre los pórticos de entrada una esfinge y un toro atacado por un león Tabush es una agraciada región montañosa muy rica en vegetación en la que además de Ijeván se esconden ciudades tan hermosas como Dilihan llamada la pequeña Suiza el esmerado diseño arquitectónico su precioso complejo turístico y un singular museo etnológico la han convertido en un foco turístico de primer orden en un lugar de la ciudad de la ciudad y un lugar de la ciudad pequeños núcleos rurales al sur de Dilihan indican la presencia de los Molocans colectividades rusas agrupadas en las pintorescas aldeas de Fioletobo y Margajovit los armenios dicen que el cielo debe ser como Dilihan y no les falta razón cuando se contempla su extraordinario parque nacional ocupa cerca de 29.000 hectáreas y está ubicado entre las montañas de Pampak Areguni y Jigark una zona de gran relevancia biológica ya que incluye hallas y robles insustituibles y frágiles lagos como el Parci sin lugar a dudas la visita al parque nacional de Dilihan es muy gratificante la perla de Armenia el lago Seban y en la orilla noroeste el monasterio de Seban construido por el católicos Mastots I Ejibardesi y la princesa Marían y cuartel general del rey Asot I la iglesia del monasterio fue erigida por San Gregorio sobre los cimientos de un templo pagano existen numerosas playas a lo largo del lago más grande del país sus apacibles aguas color turquesa son ideales para la práctica de deportes acuáticos con una gran variedad disponible se puede disfrutar a diario de las cualidades de este legendario cordón litoral uno de los tres lagos designados como los mares de Armenia hace 2.200 años rumbo al sur emerge en los islotes del lago Seban esenciales para la reproducción de las gaviotas armenias y otros pájaros como el cisne de Bewick o el ganso de frente blanca desde las alturas impresiona esta rotonda circular de Noratus es una gran necrópolis cuajada de cascars un cementerio en el que se agrupan de forma dispersa 900 lápidas de diversos estilos formas y tamaños hoy en día aún pueden verse hábiles artesanos de cascars por toda Armenia que mantienen una tradición iniciada en el siglo IX el lago Seban es alucinante ocupa el 10% del territorio del país y el agua está a 2000 metros sobre el nivel del mar ninguna ruta turística está completa si no se realiza una travesía en barco por este maravilloso universo líquido que recibe sus aguas de numerosos ríos quizá lo más atractivo del lago es el contorno montañoso pero lo que le distingue es su condición de parque nacional un rango protector decretado en 1981 para salvaguardar más de 150.000 hectáreas de terreno extremadamente valioso entramos en centro espiritual de la santa iglesia apostólica armenia y residencia del supremo patriarca y católicos de todos los armenios su catedral es la más antigua del mundo construida por san gregorio cuando armenia era el único estado oficialmente cristiano al parecer el santo vio a cristo descender del cielo con un martillo de oro en la mano para indicarle donde debía ser edificada la basílica y desde entonces se llama ets miatzin el lugar donde bajó el unigénito armenia fue el primer país en el mundo para expresar la cristianidad como su religión debido a la obra de dos de los apóstoles de jesús christo después de la resurrección en el primer siglo a.d. dos de los apóstoles de los apóstoles s.s. Thaddeus y Bartholomew viajaron a armenia y establezaron una iglesia cristiana en este país pagano la iglesia de los armenios fue persecutada durante los primeros 300 años de su existencia hasta el primer 4th century a.d. when the miraculous work of the apostles and their ordained successors had prepared the fertile ground for the mass conversion of the people through the miracle of the work of the Holy Spirit in the life of our patron saint St. Gregory the Illuminator who was also the first catholicos of the Armenian people St. Gregory was successful in converting the pagan king of Armenia to Christianity shortly afterwards the entire noble house and the entire Armenian nation was converted in what is known as the great conversion of the Armenian people this work was not simply the work of mortal man but it was the active involvement and the presence of the Holy Spirit within the leaders of our church and within our people which succeeded in converting the Armenian to the new faith of Christianity and no cabe duda de que el alfabeto de Mefrop Mastoch fue determinante para consolidar la unidad del pueblo armenio y que al mismo tiempo fortaleció los vínculos religiosos de la iglesia apostólica armenia con suma devoción a la Santísima Virgen y con una inquebrantable fidelidad hacia los valores esenciales del cristianismo los armenios han conseguido mantener intacta su fe durante siglos por encima de todo y de todos uno de los mayores encantos de la ciudad de Yereván son los mercadillos a pie de calle en ellos se puede encontrar casi de todo artículos decorativos piedras semipreciosas tallas de madera cerámica utensilios de latón objetos religiosos fina bisutería instrumentos musicales y flautas duduk en fin una interminable miscelánea de recuerdos que pone de manifiesto la indudable creatividad artística del pueblo armenio la oferta ambulante de alfombras se mezcla con las hacendosas bordadoras y el penetrante calor que proviene de los talleres de forja el origen de la metalurgia del hierro parece estar en la armenia del siglo XV antes de Cristo cuando los hititas y los mitani crearon poderosos imperios militares lejos del bullicio callejero las fábricas exponen sus alfombras bajo techo y permiten la verificación in situ del infatigable proceso de fabricación la urdimbre se realiza manualmente y tras muchas horas de trabajo surgen verdaderas obras de arte productos artesanales únicos muy codiciados en el mundo entero en otros talleres más familiares se combina el telar con la orfebrería también famosa en armenia gracias a sus bellísimos diseños de inspiración mitológica ejecutados en plata maciza la leyenda cuenta que tras el diluvio universal Noé plantó la primera vid en las laderas de la dadad convirtiéndose así en el primer viticultor una legendaria tradición que desde el siglo XIX se ha enriquecido con la destilación de un brandy excelente la larga experiencia de la casa Aniland hace que de estas barricas de roble salga un brandy capaz de proporcionar un placer supremo una velada en alguno de los lujosos restaurantes de Yereván como el del Hotel Marriott es una experiencia inolvidable en todos ellos se saborean manjares selectos y se goza de un servicio cálido y amable dos cualidades que definen el entrañable carácter armenio hospedarse en Yereván es también una elección acertada ya que el modernísimo aeropuerto internacional de Edvarnoch se halla a tan solo 10 kilómetros del centro de la ciudad 2.300 kilómetros cuadrados de cumbres onduladas y bucólicos prados configuran la amplia magnitud de la provincia Pajotz-Zor al sureste del país estas tierras han sido trascendentales desde los tiempos de Marco Polo la época en la que la ruta de la seda unía comercialmente Asia con Europa en aquellos lejanos días de la Armenia medieval cruzar estas montañas era una proeza que exigía el descanso de los mercaderes procedentes de la China para ello se crearon los Caravanserais posadas tan famosas como esta del Paso de Selim construida en 1332 por el príncipe Orbelian en Siunik la provincia más meridional de la República de Armenia emergen del suelo más de 200 piedras enigmáticas es el observatorio astronómico de Karaung y forma parte de un templo todavía más antiguo su antigüedad es infinitamente mayor que las pirámides de Egipto el camino hacia Norabanc es angosto pero una vez sorteados estos desfiladeros se obtiene la recompensa solo hay que alzar la mirada y dejarse llevar por el entusiasmo allá a lo lejos está el monasterio que roza el cielo la iglesia Svatsatsin o iglesia de Santa María minuciosamente cincelada transmite una desbordante espiritualidad pegada a ella se halla San Carapet o iglesia de San Jovanes el Bautista cuya ventana principal está coronada por un Dios Padre bendiciendo un crucifijo y con la cabeza de Adán en la mano izquierda Germuk deriva de una palabra armenia que significa caliente nombre apropiado para una ciudad en la que proliferan los balnearios de aguas termales hoteles y sanatorios donde todas las dolencias desaparecen es un edén milagroso gracias a las propiedades curativas de sus manantiales canalizados mediante tuberías que aportan chorros de agua a distintas temperaturas y este es el secreto las ardientes cascadas que desde tiempos inmemoriales fluyen por los riscos de Germuk el mar de Siunic ocupa el 15% del territorio del país es una zona montañosa casi desprovista de vegetación y caracterizada por sus llanuras volcánicas muy significativa es el área de los montes Iscanasar su frontera con la república autónoma de Najicheván está definida por las montañas Zangezur una cadena de cumbres que tienen su punto más alto en el pico Kaputjuk de casi 4.000 metros de altura aunque otras cimas como el Naapet o el Erhak contribuyen a crear un macizo de 130 kilómetros de longitud para ver los petroglifos que reflejan la huella de los primitivos pobladores de Armenia hay que coronar la montaña Uktasar más de 2.000 rocas decoradas con animales y figuras humanas se esparcen por el suelo desde hace 7.000 años también son destacables los petroglifos de otras altiplanicies del país como los de las cordilleras de Gegama y Vardenis o las laderas de Laragats el monasterio de Tatev tiene una situación privilegiada está al borde de un profundo barranco y el murallón defensivo que le circunda da fe de su relevancia histórica ya que en el siglo IX fue el centro político del principado de Siunic los 32 pliegues acanalados de la cúpula de la iglesia de Pedro y Pablo captan la atención al igual que sus ventanales estrechos y la curiosa estructura anexionada a una entrada lateral la capilla de San Gregorio y el cachcar del cabazán completan el perímetro de un templo celestial Tatev fue un baluarte inexpugnable gracias a su horizonte geográfico montañas por los cuatro costados pronunciadas gargantas y los cañones del puente del diablo han fortalecido su pacífico aislamiento la pequeña localidad de Goris goza de una tranquilidad envidiable la casa museo del célebre escritor Axel Bakunsch un hotel muy popular y su saludable vodka de moras son motivos suficientes para visitarla pero lo que más impresiona de Goris son las antiguas viviendas de sus habitantes perforadas en las rocas y que al parecer también sirvieron de refugio para peregrinos y caminantes Sikajog fue el segundo espacio natural de Armenia en adquirir la categoría de reserva estatal sucedió en 1958 y desde entonces esta opulenta masa forestal es un área protegida de 10.000 hectáreas con bosques únicos de carpes y robles milenarios Sikajog además es el hábitat de 1.100 especies de plantas 70 de las cuales están incluidas en el libro rojo de Armenia el inventario que evalúa la biodiversidad nacional Armenia es como se puede ver un país de contrastes frente al verdor espontáneo se superponen los paisajes lunares más bellos del mundo Megri tiene un clima más suave que el resto de las provincias de Armenia una condición que beneficia a su arraigada industria conservera y la granada es la fruta estelar de estas calurosas tierras en la cercana aldea de Agarac nueve kilómetros al suroeste de Megri se halla el cruce de la frontera con Irán un factor que origina el constante trasiego de vehículos industriales estepanakert es la capital de Nagorno-Karabaj históricamente Arsak una de las provincias de Armenia y el monasterio de Ganzasar fue durante siglos la residencia del católicos de la región oriental del país este entorno además de suponer una herencia cultural e histórica constituye un destino turístico de excepcional interés tesoro de la montaña es lo que significa en armenio Ganzasar y realmente su monasterio es una alhaja no sólo por sus atributos ornamentales sino porque este lugar está considerado como una de las obras maestras de la arquitectura universal actualmente este faro de la fe apostólica armenia se mantiene activo es la sede del arzobispo de Arsak y conserva la deslumbrante intensidad religiosa de la vida monástica en pocos edificios de la tierra se respira tanta paz y tanto fervor Dios aquí siempre está presente abandonar abandonar Ganzasar significa dejar atrás uno de los monumentos más notables de la arquitectura mundial y rompe de nuevo el ajetreo de Yerevan la avenida del norte las calles Abobian o Mastoch la ilustre universidad los museos y los teatros Yerevan está creada para la admiración y admirables son todos sus rincones las marcas y las tiendas más prestigiosas del mundo tienen un hueco en la capital de Armenia porque Yerevan también está diseñada para satisfacer los deleites consumistas y al igual que los comercios el espectáculo festivales multitudinarios como el Kenach los bares y los restaurantes más emblemáticos de Europa abren sus puertas de par en par para agasajar a sus visitantes Reliquias celestiales horizontes infinitos milagros de la naturaleza catedrales históricas templos mitológicos montañas sagradas enigmas prehistóricos arte, fe y devoción abismos impenetrables tradiciones milenarias descubrimientos sorprendentes titanes de nieve así es Armenia de norte a sur y de este a oeste todo lo imaginable siempre está dentro de su territorio y todos los sueños se hacen realidad en este pequeño reino de las maravillas un país protegido por la luz divina que esrija Gracias por ver el video.